comienza autofans tv ahora sí vas a saber de autos nuevo programa de autofans tv como todos los sábados a las 21 y repeticiones por este su canal metro 8 de cablevisión 700 repetidoras del interior y cablevisión de uruguay aquí está autofans tv hoy con una triste noticia y otra noticia muy auspiciosa primera noticia la triste vamos a hacer un pequeño homenaje a un ex compañero gran periodista gran amigo carlos figueiras carlos el colorado figueiras que se nos fue volando en algún auto muy lindo a la redacción de parabrisas corza para jugar a los autitos con la atenta mirada del gran cesar chivita él debe estar jugando a los autitos en el suelo de parabrisas corza con muchos otros amigos como hace tantos años éramos amigos bueno ahora motorpress lo llora y le hacemos un gran homenaje a este gran periodista que se nos fue bueno esa es la noticia triste la noticia muy auspiciosa es que volkswagen argentina acaba de anunciar 250 millones de dólares de inversión para la argentina en repuestos y accesorios para la taos y fundamentalmente la renovación de la amaro tan linda amaro que estamos haciendo también el test ahora de la b6 otra noticia muy importante de volkswagen argentina es que por primera vez en el mundo volkswagen va a fabricar fuera de alemania a la ducati en la primera fábrica que se va a hacer fuera de europa aquí en la ciudad de córdoba así que esto también muy muy importante es noticia y nada más les agradezco mucho que estén como todas las semanas y que cada vez más en autofans tv vamos al programa volkswagen group argentina anuncia nuevas inversiones en el país para el periodo 2022-2026 será una inversión de 250 millones de dólares para argentina en el periodo mencionado se destinará para la renovación de la pick up amaro el comienzo del montaje de motocicletas ducati en córdoba y un proyecto de localización de piezas para taos volkswagen group argentina será la primera subsidiaria del grupo en realizar el montaje de las motos ducati de alta gama en los últimos años invirtió más de mil millones en el país para la modernización de sus centros industriales la renovación de sus productos y una nueva planta de pintura en pacheco volkswagen está en pleno proceso de transformación y anunció más de 1200 millones para la región hasta 2026 continuó afianzando su compromiso con el desarrollo de la industria automotriz nacional luego de 41 años de presencia en el país gracias a estas nuevas inversiones anunciadas el grupo continuará desarrollando la industria con un ambicioso proyecto de localización para el taos que promueve un mayor contenido local de piezas y un mayor compromiso con toda la cadena de valor todo ello implica un salto tecnológico a nivel producto y en proceso productivo que ofrecen una mayor flexibilidad para la producción de nuevos modelos lo que asegurará la sustentabilidad de nuestras plantas para los próximos años ducati anuncia un acuerdo con el grupo volkswagen argentina para el montaje de motocicletas para ser distribuidas en el mercado local argentino la producción se realizará en el centro industrial de córdoba y comenzará a fines de 2022 gracias a una importante inversión de esta manera la planta de volkswagen será la tercera fábrica de ducati en el mundo fuera de italia la marca cuenta con siete concesionarios exclusivos con servicio integrado en una red que abarca todo el país ducati presenta en la última década importantes resultados en el país en términos de participación del mercado y reconocimiento de marca la relación comercial entre ducati y volkswagen argentina comenzó en 2013 luego de que en 2012 audi ag adquiriera a nivel mundial al fabricante italiano de motocicletas ducati tiene un muy buen reconocimiento en el mercado local de motocicletas de alto rendimiento habiendo logrado excelentes resultados en términos de penetración de mercado autofans estuvo presente en el lanzamiento al mercado argentino del fiat pulse su primer sub desarrollado regionalmente y que llega para competir en el segmento más deseado por el público local el pulse sale al mercado con un total de tres versiones la primera la entrada de gama hablamos de un drive de 1.3 litros con transmisión manual de cinco velocidades luego tenemos una segunda versión intermedia también denominada drive pero con caja automática hablamos en este caso de una transmisión automática cbt y por último una versión tope de gama la versión impetus turbo 200 con el nuevo motor turbo y todos los y todas las características el rango de precios va desde los tres millones trescientos diez mil para la versión drive mt hasta los siete millones setecientos cinco mil pesos para la versión turbo 200 el arribo o el lanzamiento este modelo para nosotros es muy importante porque llega para participar en un segmento donde estábamos ausente tras la salida del 500 x aquel subí también del segmento b de producción europeo habíamos quedado sin un modelo en el segmento y bueno este este pulse llega para para cumplir ese rol y llega con una propuesta interesante en términos de motorización de confort y de tecnología de agua bueno lo interesante de pulse es que va a debutar un binomio no hablamos del motor t3 este motor de un litro construido íntegramente en aluminio con inyección directa y sistema multi air 3 asociado a una transmisión automática cbt este que también es novedad para la marca adicionalmente vamos a tener las versiones drive el motor 1.3 firefly que hoy está presente en la marca y transmisión manual y la transmisión cbt el fiat pulse está construido sobre la base de la plataforma de mla que es la misma plataforma este que dio lugar a largo y alcorón como broche de oro y conscientes de la realidad del cliente de lo que implica este mantener un auto decidimos incorporar un paquete de servicios anticipados estos son la unificación de los primeros dos servicios de impulse hablamos de el servicio de los 10.000 y 20.000 para darle un poco más de tranquilidad y confort al cliente el auto es completamente nuevo por fuera se puede apreciar muy bien y por dentro aún más el interior es completamente nuevo los paneles el panel frontal los paneles de puertas los asientos los tapizados y las pantallas son nuevas en términos de tecnología suma este este paquete muy interesante que es el sistema yu connect de 10 puntos ampliadas con navegador conectividad wireless y cargador celular inámbrico de serie en todas las versiones desde la drive mt hasta el impetus turno 200 hoy mismo ahora en este momento pueden ingresar a la web de fiat y conocer todo sobre el producto y si no a partir del día sábado momento en el cual vamos a presentar en televisión abierta finalmente la pieza de lanzamiento que hicimos a partir de ese momento van a poder conocer en cualquier concesionario del país en toda la información de producto y por supuesto en autofans tv hoy en noticias semanales autofans preparó un informe sobre los autos voladores del futuro francia prepara dos rutas de taxis voladores para las olimpiadas de parís 2024 y así quiere hacerse con el oro en movilidad aérea urbana para abordar la creación de las rutas la autoridad de aviación civil de francia ha establecido un centro de pruebas en el aeródromo de pontois comels en bexin donde se realizarán test sobre los despegues y aterrizajes y todos los elementos y factores que entran en juego en los vuelos de estos aparatos aproximadamente unos 30 fabricantes han sido seleccionados para realizar las pruebas en las que se medirán entre otras cosas los niveles de ruido y vibración que provocan la integración segura de estos vehículos en el tráfico aéreo convencional del cielo parisino y las necesidades de mantenimiento y recarga para las rutas seleccionadas ya que los taxis serán completamente eléctricos uno de esos fabricantes es jovi aviation probablemente la compañía de taxis voladores más prometedora del mercado si bien los taxis voladores aún parecen algo de ciencia ficción las pruebas con las que hace aviación o hijan lo acerca más que nunca tanto que la compañía dice que operarán con clientes a partir de 2024 de momento han hecho uno de los vuelos más largos de la fecha 240 kilómetros con su taxi volador con seis rotores aviación ha hecho un vuelo de 240 kilómetros dando vueltas en el aire el vuelo se ha realizado para probar diferentes características del avión eléctrico como por ejemplo su autonomía en lugar de ir en línea recta de punto a otro lo que jovi aviation hizo en esta prueba es volar en círculos durante un total de una hora y 17 minutos una hazaña increíble para un avión eléctrico o drone de este tamaño que normalmente tiene mucha menos autonomía debido a la limitada tecnología actual de las baterías si hablamos de taxis voladores hay que mencionar el primer aeropuerto se trata del air one que se desarrolló en 15 meses y su creador ya planea 200 terminales en todo el mundo urban airport acaba de dar un paso en esa dirección con el que asegura es el primer aeropuerto urbano del mundo pensado específicamente para ebetoll como taxis voladores y drones de reparto la infraestructura se ha bautizado air one y ha abierto sus puertas como una demostración temporal en un parking de coventry a dos horas y media de londres su objetivo es básicamente didáctico y busca como recalca la empresa servir a modo de ejemplo con él urban airport quiere dejar claro que en un futuro abrir espacios similares en reino unido y otros países la conclusión cada vez son más las propuestas de taxis y coches voladores sumando las de empresas ya conocidas y las que intentan hacerse un hueco más de 17 proyectos conceptos y prototipos de vehículos voladores presentamos club toyota la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte como funciona escanea el código qr para registrarte y empezará a disfrutar tenés un punto yotá sos parte nuevo jeep commander llegó una nueva dimensión para tu aventura femedica medicina hecha por médicos cartilla con libre elección de profesionales los más importantes centro de diagnóstico y tratamiento cobertura odontológica en urgencias y tratamientos internación cirugías y terapia intensiva urgencias clínicas y psiquiátricas atención domiciliaria descuentos del 40 70 y hasta el 100 por ciento en medicaciones según el requerimiento contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas 0 800 333 3308 gloria que es femedica femedica es mi familia si tuviste problemas para cursar materias en forma virtual o si te quedaron demasiadas materias pendientes en esba barrio norte podés tener tu título secundario en forma acelerada con nuestros títulos oficiales y de validez nacional podés acceder a cualquier universidad o instituto de nivel superior asesorate hoy mismo esba barrio norte educación de calidad al alcance de todos ramm ramm ¡Gracias! ¡Gracias! Sensaciones de manejo en la nueva Amarok V6 Durante varios días tuvimos la oportunidad de probar la pick-up alemana mediana más potente en nuestro país Con el fin de dedicarle más espacio al motor, no vamos a redundar demasiado en el confort de marcha y la estabilidad que ya hemos destacado en pruebas anteriores del modelo, cuyos trenes de rodaje se mantienen inalterables Si podemos resaltar la incorporación de las butacas delanteras, Ergo Comfort, cuyo fabricante provee, entre otros, al sedán de alta gama Volkswagen Passage El equipamiento es similar al de tope de gama de la versión anterior 2.0 Es decir, muy completo Destacamos en esta variante V6 a secas, el calefactor de asientos, el climatizador Bisona El indicador de producción de neumáticos y la pantalla con navegador provista con mirror screen Vale mencionar la rueda de auxilio homogénea, pero criticamos que no exista la posibilidad de equipar de fábrica a este modelo con otros neumáticos que no sean los de uso en ciudad, como los equipa en esta serie Básicamente, este motor V6 de origen alemán equipa también en otros modelos como la Touareg Activando el sistema Launch Control, que permite mantener el vehículo frenado al mismo tiempo que se acelera Buscamos la marca de las 3000 vueltas para la prueba de aceleración de 0 a 100 En la que logramos una marca increíble de 8,3 segundos Casi 3 segundos menos que la de 180 caballos 11,2 segundos Acompaña la caja con un convertidor de par Que se caracteriza por parazar las marchas de manera muy rápida A unos 80 kilómetros por hora Ya está en séptima Hasta llegar a la relajada octava Tanto en dinámica como el diseño interior es una pickup que es de lo más parecido a un auto Se maneja como tal y está diseñada de esa manera, sobre todo en su interior La diferencia se nota en su despeje, es verdaderamente alta y cómoda ¿Qué fue lo que no nos gustó? Los neumáticos, de 19 o 20 pulgadas, que no sirven en el barro Son de ruta y ciudad Falta de reductora y desconexión del control de estabilidad Faltantes de seguridad Solo 4 airbags Única opción de transmisión de caja automática ZF No es caja DSG Y sistema integral permanente Destacamos Interior Motor Confort de marcha Excelente dinámica y buenos frenos En ciudad, arroja consumos acordes La caja de carga viene con revestimiento protector de fábrica El color es único para V6 Y le queda muy bien Se presentó la tercera edición del Adventure Rally Ride Patagonia Fue en un evento exclusivo al que asistieron participantes de ediciones anteriores Miembros de la prensa e invitados especiales Se desarrollará del 7 al 11 de noviembre Teniendo como punto de inicio a la ciudad de Viedma Tocando, entre otras, las grutas, playas doradas y San Antonio Este Una zona turística en creciente expansión Más de 60 motociclistas amateurs Vivirán una aventura única Durante 5 días y más de 1000 kilómetros Como en las ediciones anteriores Aventura, seguridad y camaradería Serán los pilares principales del evento La aventura comenzará recorriendo la mágica y casi olvidada Ruta 1 Descubriendo el nacimiento de la Patagonia La caravana se irá abriendo paso hacia el sur por caminos alternativos Hasta llegar a playas doradas y posteriormente finalizar el recorrido regresando a Viedma Descubriendo kilómetro a kilómetro esta geografía inquietante Acompañado siempre al este por un mar manso y amable de aguas cálidas y transparentes Rodeado de arena suelta, viento y mucha naturaleza Esta experiencia está destinada exclusivamente a usuarios de motos Trail Adventure Multimarca Y tiene como objetivo principal que todos los participantes Completen el recorrido en un marco de seguridad y compañerismo No es necesario ser un experto en conducción off-road para participar Con tener algo de conocimiento y muchas ganas de buscar nuevas aventuras Y diversión es suficiente La seguridad es una prioridad para la organización Por lo que los participantes del Adventure Rally Ride Cuentan con un amplio operativo Que les garantiza la tranquilidad de saberse protegidos Tras la edición de 2021 En la que oficiaron de Marshalls los hermanos Villagra Reconocidos pilotos de múltiples competencias de rally Con una vasta trayectoria nacional e internacional Coincidieron en que Este nivel de organización para un viaje de turismo aventura Sobre motos Solo se compara con los mejores eventos internacionales Que existen alrededor del planeta Autofans presenta las noticias de la semana Chevrolet presentó la nueva S10 Z71 La versión más deportiva de las pick-up medianas Además del conocido 2.8 motor turbodiesel de 200 caballos de fuerza Esta opción deportiva cuenta con una transmisión automática de 6 velocidades Con funciones específicas para el off-road Un chasis reforzado con su sistema de suspensión resistente Tracción 4x4 Y un destacado equipamiento en materia de confort y seguridad Entre lo más llamativo que ofrece en la parte exterior Se encuentra el conjunto óptico de la parte delantera Que tiene luces LED de posición Y máscara negra La parrilla oscura con el nombre Chevrolet Y el emblema Z71 en plateado y rojo El negro también se puede apreciar En lugares como el paragolpes La cubierta de los retrovisores externos Y las llantas de aluminio de 18 pulgadas Con neumáticos de uso mixto Contrastan con esta tonalidad Los adhesivos decorativos Y las inscripciones que identifican la configuración del vehículo El precio es de 8.020.900 pesos Se actualiza el clásico británico Nuevo Mini Hatch 3 y 5 puertas El compacto 0 nueva en sus carrocerías 3 y 5 puertas Con tres versiones de equipamiento Y renovados detalles Para su interior y exterior Que llevan a un nuevo nivel El go-kart feeling Que solo un Mini puede expresar Mini es la definición de la conducción ágil Y divertida Combinada con un aspecto único e inconfundible En esta actualización de sus carrocerías Hatch Se mantienen vigentes Las dos motorizaciones Mini Twin Power Turbo De tres y cuatro cilindros La primera equipa las versiones Cooper Classic Con un impulsor de 1.499 centímetros cúbicos Que aporta 136 caballos de potencia La versión Cooper S Classic Comfort En tanto cuenta con un motor de cuatro cilindros Y 1998 centímetros cúbicos Cuya potencia disponible Alcanza los 192 caballos de fuerza En ambas versiones Los motores están asociados A una transmisión automática Steptronic De siete velocidades El nuevo de tres puertas También ofrece equipamiento exclusivo Comfort Y motorización John Cooper Works Que sobre el mismo impulsor de cuatro cilindros Y 1998 centímetros cúbicos Entrega 231 caballos de fuerza En este caso La transmisión automática Steptronic Es de ocho velocidades Continuamos con las noticias de la semana Citroën presenta una serie de videos Del nuevo C3 Preparando la llegada al mercado sudamericano Producido en Porto Real El nuevo C3 Obtuvo todo el protagonismo La dedicación y competencia De los equipos de ingeniería de Sudamérica Y de producción de Porto Real Citroën escuchó a su público Y preparó un modelo totalmente Conectado con las expectativas De los clientes sudamericanos A la vanguardia en tecnología y desarrollo En Sudamérica Stellantis dotó al nuevo C3 De excelentes estructuras, equipos, laboratorios Y espacios para realizar Todo tipo de pruebas previstas En el desarrollo de un nuevo vehículo Próximamente Llegará el nuevo C3 Totalmente en línea Con todo lo que los clientes esperan De este importante modelo de Citroën En este primer episodio Ricardo Dilser Gerente de prensa Producto de Stellantis Sudamérica Arranca una charla muy especial Con Erika Oliveira Auditora de calidad De la fábrica de Porto Real Donde se produce este nuevo modelo Que conquistará los mercados de Sudamérica Todo lo que empieza termina Y llegamos al final de nuestro programa Espero que les haya gustado Lo disfruto tanto como ustedes Es un placer estar acá Frente a la pantalla Frente a cada dispositivo Comunicando todos los quehaceres De la industria automotriz Lo hacemos con pasión Y lo hacemos pensando en todos ustedes Nos vemos en el próximo programa La 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.